Este lunes inicia un paro escalonado en el Poder Judicial, encabezado por un grupo de funcionarios que exige la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley de tasas y un pedido de ampliación presupuestaria para el Congreso Nacional. La medida de fuerza es impulsada debido a que no tienen respuestas en el Parlamento sobre la modificación de la ley de tasas y el pedido de ampliación presupuestaria que había sido solicitado, explicó. Hasta el momento, ya son dos los pedidos de ampliación presupuestaria que se rechazaron en el Congreso, recordó Cholaski, y lo más probable es que ocurra lo mismo con el pedido que se encuentra pendiente de tratamiento actual.